Un principio que dice, hasta el último día igual que el primero. Entonces, pase lo que pase, sea una semana más golpeada o no, sea de una derrota con América o no, nosotros analizamos el proceso, eso fue lo que estuvimos enfocados en hacer. Ese partido ya pasó, no puede hacer nada en relación a él, y lo que viene es el partido que importa. O sea, creo que es un partido importante porque tú te estás jugando tu orgullo, pero estás jugando también o estás enfrentando a un equipo que se está jugando la vida. Yo creo que lo más peligroso que existe es cuando tú enfrentas a alguien que ya no tiene nada a perder. Entonces, creo que será importante este partido entre lo que es el orgullo de parte nuestra y lo que es la vida que Lobos está jugando. Pero certificas en lo que toca al promedio, y eso lo puedes hacer en dos minutos de igual manera que yo lo he hecho, checa lo que fue el promedio de la fase regular de los últimos diez torneos y checa cuál fue el promedio del último equipo que se calificó en términos puntuales. Vas a tener a lo mejor una sorpresa. Te digo en este momento que, por ejemplo, de Gullit, que está trabajando con nosotros en Escocia y aquí, creo que me debe más de lo que yo le dé. ¿Eso responde a tu pregunta? Yo creo que esta relación que debe existir entre entrenador y jugador tiene que ser una relación de complicidad muy fuerte. Yo sé que por un momento o por otro, por una razón o por otra, las cosas muchas veces en el fútbol no se dan, pero esa complicidad cuando hiciste, esa frontalidad y esa apertura cuando hiciste, es una relación de dar y recibir. He estado dando más de lo que recibí hasta este momento. Sincero, frontal, transparente, Pedro Caixinha. Tu tema favorito, Barak, el Gullit Peña. Ya discutimos la semana pasada. Hoy Caixinha, y hace ocho días decía, ha estado jugando bien. Va a ser titular ante América y lo va a hacer bien. Hoy dice, me debe más de lo que yo le debo a él. Cuando ya lo llevé a Escocia y ahora lo tengo en Cruz Azul. ¿Qué lectura le das a estas declaraciones que no son tan comunes en el medio mexicano? La lectura que creo que le debemos de dar todos está bastante claro. A buen entendedor, las palabras justas. Y en este caso, la única explicación es que Gullit Peña le sabe algo a Caixinha. ¿Algo le sabe a Caixinha? No sé si algún día comprobaremos de qué se trata, pero no hay otra explicación. ¿No? Tanta paciencia. No sé si vaya por ahí. Apostado por él. No, creo que es obvio. Después el Gullit sí ha fallado y tiene mucha deuda con Caixinha, tipos de confianza, ¿no? Y los técnicos son así. Hay muchos necios que llegan a un equipo. Yo quiero a él. Oye, pero lleva tres, cuatro, cinco torneos sin funcionar. Pero yo lo quiero porque conmigo sí va a funcionar. Caso Ángel Reina, que ya ha terminado por no funcionar con ninguno en los últimos torneos. ¿Qué duro? Adal Álvaro, lo de Caixinha. Esto lo vemos con Mourinho en Europa. Pero en México esto espanta, cuando debería ser más seguido, esa frontalidad, esa transparencia, ¿no? Me espanta, Álex, por el hecho de que sea tan sincero, ¿no, Pedro Caixinha? Porque en realidad a mí no me sorprenden sus palabras. Todos sabemos desde hacer... Cuando nos enteramos que se lo llevaba a Escocia y dijimos, ¿qué? ¿El Gullit de dónde? Cuando después regresa Cruz Azul, bueno, ni te quiero decir, pero está en deuda con Caixinha, está en deuda con León desde esa segunda versión, está en deuda con el Guadalajara. Fíjate, cuando el Gullit... ¿Te imaginabas que lo exhibiera de esta forma? Pues es que a mí no me sorprende, Alex, es la realidad y no pasa nada con que lo diga. Al contrario. Pero no pensé que se animara, que fuera tan valiente para hacerlo. Lo que pasa con el Gullit... Tiene que ver en una manera de levantar al Gullit. Sí, de acuerdo. El Gullit cuando regresa a León después de Guadalajara, el tipo dice, aquí me voy a retirar. Se acabó mi carrera, futbolísticamente hablando en otros equipos, quiero terminar con León. Esa era la idea del Gullit. Y le toma por sorpresa el llamado de Caixinha a Escocia. Es una segunda oportunidad que no supo aprovechar y con Chivas, con León, con el Rangers y con Cruz Azul y sobre todo con Caixinha tiene una deuda tremenda. El Gullit tiene una deuda sobre todo consigo mismo. Bueno, porque fue un futbolista que demostró que tenía cualidades en aquel triángulo, o rumbo, como le quieran llamar con León, con Montes y con el Gallito Vázquez en esa media cancha y demostró que era uno de los mediocampistas más poderosos del fútbol mexicano. Y después que vino, hemos visto una decaída de la carrera del Gullit. Él está en deuda, pero consigo mismo, porque él tiene las cualidades para salir adelante, pero le falta la mente para salir de esto. Ahora, alguna vez Mourinho Álvaro lo hizo con Di María. Y después explicó en alguna otra entrevista que lo había hecho público, el bajón, el mal nivel de Di María, para saber, o tratar de que el argentino levantara. Fue como picarle el orgullo. ¿Es válido que un técnico exprese esto? Sí, pero es una de dos filos. Ante el tema público, para tratar de que el futbolista despierte. Sí, pero es de dos filos, porque si no, lo puede sufrir más. Pero a ver, ¿con qué cara se puede molestar el Gullit? Ninguna, con ninguna. Pero el futbolista mexicano está preparado para esto, ¿verdad? A ver, es que los casos que citas como Mourinho y que hay otros ejemplos en otros futboles, en los que el entrenador declara algo para ver si con eso puede agitar al jugador, más o menos son como para alertar, para avisarle a la prensa, a ver, pónganse las pilas porque este no está jugando bien. Pero cuando es algo tan evidente, cuando es algo que está al alcance de cualquier aficiado de Cruz Azul de cuatro años que empieza ya el estadio, entonces no había necesidad de hacerlo público. Es decir, ¿qué más necesita Gullit Peña para darse cuenta que no es el de hace cuatro años? Mirarse al espejo cada día para empezar, y supongo que lo hace. Es un chico que ha tenido problemas personales, desgraciadamente alguna enfermedad que no sé si está tratando con el alcoholismo, que no sé hasta qué punto también le ha afectado en su rendimiento, pero que hable o no su entrenador, pues evidentemente me parece que sobra cuando el nivel es tan evidente y cuando está al alcance de todos. Lo que más le hace daño al Gullit, y lo digo con todo respeto, nadie se vaya a molestar, es lo que gana, Alex. Cuando tú ves la quincena o el mes, dices, ¡Ah, caray! ¿Soy un futbolista que vale todo eso haciendo tan poquito? ¿Cuál es el problema, no? Pero por algo lo hizo Caixinha, ¿eh? Algo, algo intenta, algo busca. Ya la última, si no lo ha recuperado, hablando con él, poniéndolo a jugar, ya si no es esta. Y si es de las últimas. Esto es para apoyarlo. Duda. Ahora, nos fuimos por el tema Gullit y no por el tema Caixinha, que nos ha dado muchos principios, estadísticas, coaching, método, pero 12 puntos de 39, es muy poquito. Venimos con la quiniela de todos los viernes. Que traigan el método de Anil Guzmán. Ya está ahí.